¡Trepadores y deschapadores! Entran a casas y negocios forcejeando las puertas. Estos delincuentes se organizan para cometer el delito. Ya tienen vehículos listos para escapar. Donde cargan todo lo que roban. Al día de investiga con Federico Camacho, una investigación de robos y todo el modus operandi que se lleva adelante en la zona de Llojeta, Federico. ¿Cómo operan estos antisociales? Así es, así es, así es, y lo curioso, trabajo para el coronel. Y es que la zona de Llojeta se ve enfrascada, bueno, en desesperación, porque cuando van a una EPI cercana, la policía que está en este sector le menciona y le dice, no, no pasa nada acá, ¿qué pruebas tienes? Y tenemos todas las pruebas y la desesperación de la gente y de los vecinos que nos dicen lo siguiente. Han empezado a entrar a las casas, a las tiendas. Todos se llevaron de aquí garrafas, televisor. Es un minibus. Televisores, garrafas, arroz y hasta una cocina. No les estoy ofreciendo nada. Y es que los delincuentes se llevaron absolutamente todo eso y mucho más en la zona de Bajo Llojeta, justamente en este lugar. Don Jesús, muy preocupados por la presencia de los delincuentes en este lugar. Sí, estamos bien preocupados porque también ponemos denuncia. El sargento tampoco nos quiere ni hacer declarar. Ayer he ido tres veces. Me dice volver de cuatro días, de tres horas, estoy comiendo. ¿Se llevaron todo? Todos se llevaron de aquí garrafas, televisor, arroz, licuadora, parlantes. Y un vehículo. Es un minibus. Y también cuando me han robado ese radiotaxi que dice que es del coronel. Ese es Bernardino Zabaleta. Me dice, ¿qué me vas a hacer? Porque este es del coronel de su auto. Hazme lo que tú quieras. No tengo miedo. Si me quieres te puedo matar. Te no los revólveres. Aquí sí le hemos hecho a garrafas. Llevan a la EPI, Cotahuma. No lo han hecho llegar. En medio camino. Yo le he seguido en minibus. Ya le habían soltado ya. Le da otro en un garaje, le había guardado y lo han soltado al delincuente. Con eso este pegón me dice, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Estoy con el coronel. Eso es lo que nos amenaza este Bernardino Zabaleta. Ese azul es el que ronda. Ese es el que ronda desde Campana y es el que dice que es su auto del coronel. ¿Qué cosa me vas a hacer? Si quieres te mato, tengo revólveres. No tengo miedo. El coronel les llama. Habla por su lado. Mi coronel mirando, estaba mirando. Y a ver, no tenés conmigo. Ahora vamos en busca de este segundo auto que aparece en cámaras de seguridad. Vamos a comprobar la placa. Si está por el lugar. 4478 SFP. Vamos en busca del segundo vehículo. Igual el mismo que ha sacado al señor, el mismo me la ha sacado. Tres garajas, una licuadora y un radio. Y eso me la han sacado y el tele me la han esforzado, pero lamentablemente no ha podido bajar. Ahí está la placa del vehículo. No es la primera vez que este auto ronda por aquí. Reconocen al delincuente. Es en este vehículo que roban y bueno, mencionan que es del coronel. Y que están con el coronel y que por eso continúan robando. Seguramente para el coronel. No lo sabemos. Ahí está la placa. Señora, igual en varias casas. Sí, en varias casas han hecho así. Lo cortan y lo sacan un cosito y después la desalda. Igual lo han hecho eso. Ahora allá, esa casa grande, igual lo han hecho en ese lugar. O sea que todos los lugares están cortando así. En todo espacio tenemos miedo. Parece que lo cortan. Tienen alguna herramienta especial, seguro. Y todos los robos igualitos son. Han empezado con esta casa al frente, después esto, después a don Jesús. A varias casas, el mismo método de robo. Es decir, cortan y se entran. Deschapan. Deschapan y es el método del desrobo que han practicado ya los antisociales. Y gracias a nuestros reporteros al día, Federico, que nos han enviado estas imágenes, ¿no? Así son dos robos. Ahí está uno de los primeros registrados ya hace un tiempo atrás en el mes de marzo. Mira cómo va, lo revisa la puerta, ve que... Tienen sus herramientas, ¿no? Para poder abrir. Ya van preparados, ¿no? Es más, llaman, se comunican para decir, bueno, necesitamos un alicate, necesitamos un cortafríos. Y este vehículo, ¿cuál es el papel? Tapar justamente la vivienda... ¿Sabes? ...el negocio que va a ser robado... Ajá. ...para que él pueda aprovechar y tranquilamente pueda empezar a robar sin ser visto por el frente, por los vecinos. Y este taxi, qué miedo. Este taxi... Tal vez uno dice, ¿y si me he subido a este vehículo? Bania, te cuento que tenemos... Bueno, la policía... Bueno, nosotros ya tenemos la placa... Sí. Tenemos incluso la casa donde viven los delincuentes, pero la policía hasta ahora no ha hecho nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este vecino le dice al delincuente, sé dónde vives, sé cuál es tu vehículo. Cuando lo increpas, sí. Pero bueno, yo trabajo para el coronel, ¿qué me vas a hacer? ¿Y quién es el coronel? ¿Por qué esa referencia? Nos imaginamos que una autoridad policial es... ¿Hay una EPI en la zona? Hay una EPI, exactamente. Y bueno, este es el segundo caso. A continuación te lo muestro. Este es un segundo caso registrado recientemente. Ahí está. Guau. Un delincuente que va, revisa el negocio y sustrae también absolutamente todo lo que nos mencionaba. La licuadoras, garrafas, televisores, hasta arroz se llevaron de este negocio. Y es que no entendemos lo que tú bien decías, ¿no, Federico? Ya se tiene plenamente identificado el domicilio donde la guarida de estos delincuentes. Se tiene identificado el vehículo en el que operan. Los vehículos. O los vehículos, mejor dicho. Y hasta los rostros de esas personas gracias a las cámaras de vigilancia. Entonces, ¿qué están esperando para atraparlos? Mira, y llegan en un carrito de bebé para llevar las cosas, ¿no? Exactamente. Para no ser descubiertos, para no levantar ningún tipo de sospecha. Y son varias cámaras que la gente nos envió y que, bueno, se dio a la tarea de hacer el trabajo de la policía. Ir y seguir al ladrón para ver la cadena de desenlace que se da justamente en esta zona de Llojeta. Está... Cualquier dato que quiera la policía lo tenemos y se lo vamos a dar. Hay mucho más, Vania. Claro. Tenemos que identificar absolutamente todo. La policía se comunica y les damos absolutamente todo. Ya tenemos las pistas y todo. Está bueno eso de que la seguridad ciudadana estaría de todos. Perfecto. Los vecinos han hecho hasta de investigadores. Exacto. Y nuestro medio de comunicación ha trabajado en ello. Ahora es el turno. La policía, de hecho, debería estar acompañando esta investigación. Y nosotros hicimos un poco más para estar seguros de lo que nos estaban hablando. Sí. Por eso les digo, tenemos muchas más pruebas para que la policía pueda ir directamente y, bueno, colectar todos estos elementos y no es nada más que, bueno, ante la denuncia de estos vecinos, que no solamente es uno, dos, son cuatro por lo menos. Uy, imagínate. Y seguramente hay más porque hay mucha gente que se cae y tiene miedo. Exacto. Porque son vecinos. Bueno, seguiremos con esta investigación. Muy bien. Hay que actuar, por favor, a la policía de inmediato porque estos delincuentes están sueltos haciendo de las suyas. Aldi investiga. Gracias a nuestros reporteros, Aldi. ¡Gracias!